Dispelapaz. 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 Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 La policía boliviana, el día de ayer, ha logrado la aprehensión de 24 personas, 19 varones y 5 mujeres. El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que son 24 las personas aprendidas entre varones y mujeres durante los enfrentamientos entre la policía y el sector movilizado, que pide el cierre del mercado paralelo de coca de Arno Lalanes. Y pese a los cuestionamientos, los presentó públicamente llamándolos antisociales, ya que muchos de ellos no pertenecerían a la familia cocalera y que no se permitirá que sean liberados. Mientras se va presentando a estos antisociales que están buscando generar lesiones en contra de la integridad y la humanidad del talento humano policial, de gente también productora de la hoja de coca, por tanto manifestamos que no vamos a tolerar que este grupo de delincuentes queden libres en las calles. El pueblo boliviano está cansado de este tipo de personas, no queremos más violencia, queremos vivir en paz y en tranquilidad, queremos vivir con unidad, pero este grupo de personas no han entendido el mensaje que estamos pregonando como gobierno nacional y por tanto vamos a asumir todas las acciones legales para que no puedan recuperar de manera inmediata su libertad. Así también informó que se secuestró celulares en poder de estas personas, la mayoría estaría utilizando números internacionales, según el ministro, para operar criminalmente en territorio nacional. Producto de ello también hemos logrado el secuestro de varios teléfonos celulares que ya están siendo remitidos al Ministerio Público y la gran mayoría de estas personas están utilizando números internacionales para poder operar criminalmente dentro del territorio nacional. Asimismo, queremos manifestar, por tanto, que... Durante el conflicto denunció el secuestro de una funcionaria policial que fue agredida por los cocaleros y luego rescatada, además de una persona que resultó herida por un alambre de púas en la zona de Villafat, así también del secuestro de 70 explosivos en la zona de Miguel Carmen. Hemos visto como una persona casi fue decapitada por un alambre de púas colocado por sectores radicalizados y asimismo en horas de la noche se secuestró a un miembro de la familia policial, a una mujer policía y se la golpeó y finalmente hace dos días una persona por el mal uso de explosivos quedó en un estado crítico y actualmente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz Debemos recordar que el tema de la coca es un tema privado y orgánico de las y los productores de la hoja de coca en los yungas. El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, señaló que el conflicto cocalero es un tema privado del sector, por tanto, son ellos quienes deben resolver el problema mediante el diálogo, sin embargo, como gobierno se hará todos los esfuerzos para viabilizar una solución. Por tanto, son quienes ellos deben resolver estos conflictos a través de sus socios, en mesas de diálogo y que tomen en cuenta siempre a sus pares. Los diálogos deben ser sin condiciones y en búsqueda de soluciones y evidentemente estos diálogos deben procurar ser fructíferos. De la misma manera, como gobierno nacional y en particular como Ministerio de Gobierno, haremos todos los esfuerzos para que estos diálogos se lleven adelante. Sin embargo, al ser un tema privado, la policía resguarda el mercado ilegal de Arnold Aláñez. Al respecto del Castillo, indicó que no está resguardando ningún mercado, sino que está precautelando la integridad de las personas y que no existe ninguna protección. La policía boliviana no está resguardando ningún mercado, ni del señor Aláñez, ni del señor Machicado. La policía boliviana está precautelando la seguridad y la integridad física de las personas que se encuentran en este lugar. No estamos protegiendo a ningún mercado, estamos protegiendo la vida del pueblo boliviano. Por tanto, cualquier enfrentamiento, sea un tema cocalero, sea un tema minero, sea un tema entre padres de familia, ahí va a estar la policía, al medio, para evitar enfrentamiento. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Es totalmente abusiva cómo está actuando, en este caso, la policía. Vemos gran vulneración de derechos en cuanto a las aprehensiones, tomando en cuenta que son detenciones ilegales. En contacto con Radio Éxito, la abogada Belín Cosío, defensa ilegal de los cocaleros aprendidos durante los enfrentamientos con la policía en la zona de Villalcarmen, denunció el uso indiscriminado de la violencia y de agentes químicos por parte de la institución del orden por ingresar a un inmueble privado para detener a estas personas. Hemos visto un uso indiscriminado por parte de agentes químicos, asimismo, las personas que se encontraban movilizadas en un afán de resguardar su seguridad física, su integridad, se han acogido en algunos inmuebles, pero hemos visto el uso de violencia que se ha realizado por parte de efectivos policiales en el entendido de que sin tener una autorización para ingresar a inmuebles privados, inmediatamente ellos arremeten contra los mismos y proceden a ingresar al interior de esos inmuebles donde se realiza actos de gasificación y no solamente estos extremos, sino que también se los golpea y se los saca prácticamente a vía pública, a vía paciencia de los vecinos del lugar donde se puede advertir en la forma brutal en la cual han sido golpeadas estas personas. Es en esa situación que a las 24 personas se los remite a dependencias de las LCC. Y ante la presentación pública de los aprendidos, la abogada cuestionó el actuar del ministro de gobierno. Y más aún, se las expone ante todo el país, ante la comunidad internacional, como si fueran delincuentes. Estas personas que han sido el día de ayer aprendidas solamente estaban exigiendo el respeto a su asociación. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Al respecto, debemos manifestar que el trabajo de la policía, como lo he manifestado precedentemente, ha adecuado sus acciones en el marco de un Estado de derecho, respetando siempre el debido proceso. El ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, negó excesos por parte de la policía en el momento de aprender a cocaleros dentro de un domicilio en la zona de Villalcarmen, donde efectivos ingresaron a una vivienda por la fuerza. Dijo que su accionar está enmarcado en las normas. Estamos viendo que están cometiendo un delito en flagrancia. La normativa nos permite reaccionar de manera inmediata. Sea gente con explosivos que quiere matar a efectivos policiales, sea gente que tiene artefactos artesanales, que tienen con la finalidad de quitar la vida a transeúntes en el municipio de Opaseño, evidentemente vamos a actuar. No vamos a tolerar la violencia dentro del territorio nacional. Las acciones policiales están siendo enmarcadas dentro de la normativa legal vigente. No podemos estar inmersos dentro de la burocracia y por tanto estamos apegados dentro del procedimiento de flagrancia. Eso es lo que ha efectuado la policía el día de ayer. Así también informó que estas personas tenían gran cantidad de explosivos. Hemos encontrado al interior de ese domicilio gente que tenía gran cantidad de estos explosivos que estamos visibilizando al interior de este domicilio. Muchos de ellos fueron arrojados por la ventana o incluso escondidos al interior del domicilio. Cuando hemos visto gente que estaba ingresando a este domicilio con estos artefactos con los cuales se pretendía dañar al pueblo boliviano, evidentemente la policía ha actuado. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Donde se ha podido registrar una cantidad de 24 personas aprendidas, 19 varones y 5 mujeres. Los casos también están en proceso de investigación por los ilícitos de porte, portación ilícita principalmente. Tenemos también por el tema de allanamiento de morada. Tenemos también por el tema de atentado contra servidores públicos. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Rolando Rojas informó que se abrió tres investigaciones distintas contra los 24 cocaleros aprendidos este martes en la zona de Villalcarme. Entre los detenidos están un estudiante de la UPA y un menor de edad. En un caso tenemos a un aprendido por porte, portación ilícita. En el segundo caso también tenemos por porte, portación ilícita. En ese caso cuatro aprendidos. Y en el tercer caso que sería por porte, portación ilícita, allanamiento, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. Tenemos a los restantes que serían 19 personas aprendidas. Entonces los casos están en proceso de investigación. Estamos a la espera de las imputaciones por parte del Ministerio Público y lógicamente después de eso conlleva el tema de la fijación de las audiencias de medidas cautelares. Así también informó que el propietario de la casa donde se encontró a Cocaleros presentó una denuncia ante la policía por el delito de allanamiento. Sí, en uno de los casos justamente los que han allanado justamente han sido las personas que estaban manifestándose de manera violenta. Estas personas se habrían allanado de este domicilio, ¿no? Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, La Paz. Se encuentran en un estado crítico. Ante las versiones que circulan en redes sociales de que el cocalero Plácido Cota, de 32 años, habría fallecido, la policía aclara que se encuentra con vida, pero en terapia intensiva, por la detonación de un explosivo que le destrozó el brazo y el abdomen. Se han realizado todas las diligencias investigativas, se han realizado los registros del lugar de los hechos, se están emitiendo los requerimientos correspondientes por parte del Ministerio Público para poder obtener y, bueno, tal vez aclarar algunas imágenes que ustedes ya han podido observar por medios de redes sociales y, bueno, por toda la teleaudiencia, ¿no? Al momento se está haciendo cargo ya a la División de Control de Crisis. Con relación a la vida, aún se encuentra en estado crítico, se encuentra en terapia intensiva y está todavía con vida. El jefe de la División de Homicidios, René Tambo, indicó que se realizó algunos actos investigativos, sin embargo, existen dificultades respecto a la toma de declaraciones de las personas que se encontraban en el momento del lugar del hecho. Se va a emitir por los problemas que ustedes, bueno, de alguna manera tienen conocimiento. Aún estamos con el conflicto, ¿no?, de estas partes que existen en la estación de los cocaleros. Se van a emitir los requerimientos correspondientes para tomar la declaración y conservar, ¿no?, la manera en la cual habría llegado al lugar de los hechos, de qué manera se habría personado a estas personas ahí, cuál es la situación personal que tienen cada uno de ellos. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Nos han convocado por tercera vez a una mesa de diálogo la Defensoría del Pueblo. Hemos estado presentes a todas las tres convocatorias para demostrar el cúmulo de elementos probatorios de la legalidad y legitimidad que goza esta directiva y también nuestro mercado de coca. El presidente de ADEPCOCA, Arnold Alanes, anunció una marcha para este lunes 15 de agosto con toda su base, señala que estarán con banderas blancas con el objetivo de evitar enfrentamientos y pacificar este conflicto. No, nosotros estamos convocando a la pacificación. La marcha va a empezar desde la tranca de Urujara y pues vamos a terminar, vamos a concentrarnos en nuestro mercado de ADEPCOCA de Villalcármen, ubicado en la calle 1, y va a haber una gran asamblea y ahí vamos a definir y también hacer un pliego petitorio en coordinación con estas tres organizaciones. Asimismo, indicó que su sector está predispuesto a entablar mesas de diálogo para buscar una solución a este conflicto. Siempre vamos a demostrar predisponibilidad, la buena voluntad para entablar mesas de diálogo, porque tenemos elementos suficientes para demostrar la legalidad, la legitimidad y también tenemos propuestas suficientes para buscar el camino a la solución. UZ de Noticias Éxito, Marcos Amos, La Paz. No, yo lamento que algunos nos equivoquemos, acusando o culpando de nuestros problemas internos a la COCA del Trópico, a la región del Trópico de Cochabamba o a los dirigentes de la región del Trópico de Cochabamba. Tras denuncias de la oposición que el expresidente Evo Morales Aimaes estaría detrás de los conflictos de ADEPCOCA, el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Lozaz, echó estas aseveraciones e indicó que el exmandatario jamás se involucró en ningún conflicto, que está más ocupado en inscribir a nuevos militantes para su partido. Ni en el mercado, ni en los conflictos de ADEPCOCA, el Trópico de Cochabamba, jamás nos hemos involucrado, ni nos vamos a involucrar. Falso, lamentablemente es falso esa acusación. Nuestro hermano Evo Morales está más ocupado en temas deportivos. Ustedes saben, hemos organizado un torneo internacional. Ahora está más ocupado en registrar, en inscribir nuevos militantes. Asimismo, único que el camino a la solución al conflicto de ADEPCOCA es el diálogo y no el enfrentamiento entre hermanos. Bueno, otra cosa es el conflicto del mercado de ADEPCOCA y otra cosa es el trabajo del Ministerio. En ese marco, también soy productor de la hoja de coca de la región del Trópico de Cochabamba. Solo nosotros deseamos que el mejor camino o la mejor instancia o el punto donde se debe resolver cualquier diferencia entre productores de la hoja de coca, en este caso del Departamento de la Paz, es el diálogo. No es pelea entre nosotros, no es la dinamita. Lamentamos ese tipo de actuares. Los cocaeros tenemos nuestra forma de lucha. Nos conocen en el país, pero a lo menos en la región del Trópico de Cochabamba, jamás hemos utilizado dinamitas en nuestras movilizaciones. Ojalá. Z de Noticias Éxito, Marcos Amos, La Paz. Gracias.